¡Suscríbete! Llamé a José Navarro que estaba curando Toñar con el furgón cargando y descargando Le dije mira choco ya tenemos local Y el que estaba loco por ensayar Se fue corriendo a aparcar la furgoneta Y al rato vino diciendo que se hace un peta José llama Pachete pa' ver si quería Tocase unos temitas con la batería Al cachotarronazo de molor rollito Fue cogiendo el gustillo poquito a poquito A veces se le pasa en algún concierto Pero sube mucho, ¡eso sí que es cierto! No usan los porretales, ellos reincidentes Voy con los milicianos, muy buena gente Contra tú los plateros, tú los cicatriz La folla es cremo dudo y todo es grupo de aquí Nos gusta toda la banda que hace rock and roll Y si dan calla el capitán mucho mejor